También los principales o algunos de los medios del mundo se hicieron eco de esto, donde diarios de España pusieron al ministro argentino tras ser preguntado por la inflación, dice me quiero ir, me quiero ir, y I wanna leave, o me quiero ir en inglés también, presente en algunos otros medios del mundo, mientras es sin dudas, a ver, no sé si es el video más visto en la Argentina, pero el más comentado de hoy, seguro. Ayer lo dijimos, el debate fue adentro de la Cámara de Diputados y fue en las redes sociales, con los diputados y sus tweets. Hoy otro ejemplo, rápidamente se viraliza, rápidamente es Trend Topic de la Argentina, prácticamente todo el día en el top, y ya está la repercusión.